qué tal gente una cosita muy importante que me olvidé de decirle gente él es un runner que se va a estar sorteando que voy a estar sorteando si va a ser él es un runner premium edition si el premium edition no va a ser el común ni nada por el estilo otra cosa muy importante para todas aquellas personas que no lo sepan en el todo caso que ustedes quieran tener la fase 6 la fase 6 es un dlc gente si tanto el json 3 json 4 json 5 los chips o json 6 son dlc sí ya que si vamos a que si yo quisiera comprármelo sí como podemos ver acá me dice que este es un contenido descargable pero este contenido si este este contenido requiere el juego base si requiere el juego base si así que lo que voy a estar dándoles gente lo que voy a estar sorteando va a ser como dije recién el json si el premium perdón el premium edition si como pueden ver acá el valor que tiene más el impuesto si bien yo ya tengo la key la adquirí por g2a me salió mucho más de lo que yo esperaba pero bueno es la única manera que tenía de hacer para que todos ustedes lograran llegar a tener este juego si con tan sólo una key le pasó la key y ya nos cerramos de un montón de problemas de transferencias y de un montón de otras cosas que quizás no puedan entonces le pasó la key y en la parte del planeta donde ustedes se encuentren ponen su key la activan y ya lo estarían disfrutando gente y como le repito todo lo demás son dlc sí que lo estaremos sorteando porque no sirve de nada que yo esté sorteando el dlc 6 que vale dentro de todo barato más impuestos y todo sí pero si no tienen el juego donde colocarlo sí así que gente gracias por los comentarios que me están llegando a instagram si no quiero hacerlo acá público pero esto es para que tengan una idea de cuáles son mis intenciones y también podría decidir no sortear nada no regalar nada sí así que gente muchísimas gracias gracias por estar y espero que el ganador lo disfrute de todo corazón gente